El eje es la relación entre las policías y los jóvenes, sobre todo en los barrios pobres. O sea, sabemos históricamente que esta es una relación complicada, pero en los últimos años han aumentado lo que se llaman los operativos de saturación policial, o sea, la presencia más permanente de efectivos de las policías locales, bonaerense y de fuerzas federales también en los barrios. Y entonces la idea era ver un poco qué tipo de relaciones se desarrollan entre los jóvenes en estos barrios y estas fuerzas que tienen una presencia permanente. ¿Qué arrojó la investigación? Y la investigación arrojó que la relación es muy complicada, hay relaciones de abuso que son cotidianas, digamos. Las fuerzas policiales de alguna manera afirman su autoridad en los barrios o buscan afirmar su autoridad en los barrios cometiendo una serie de abusos cotidianos sobre los jóvenes que van desde detenciones, sin orden judicial, arbitrarias, bajo el supuesto de la averiguación de identidad, pero que en realidad los jóvenes muchas veces son liberados en el momento mismo, con lo cual no hay ninguna averiguación de identidad ahí más que el hecho de interceptarlos, marcarlos, molestarlos. Eso como un fenómeno bastante extendido. Después hay casos que son más graves, donde ya la policía de alguna manera ficha a algunos jóvenes y los persigue específicamente. En algunos casos, sobre todo en el conurbano también, han tenido estos casos de desenlace muy violentos. ¿Hay distintos tipos de violencia de acuerdo al punto del país? Hay algunas cuestiones específicas que tienen que ver sobre todo con cuáles son las fuerzas que están desplegadas en cada lugar. No es la misma la violencia que ejercen las fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura, que la que ejercen fuerzas que tienen un mayor conocimiento del territorio como la policía bonaerense, por ejemplo. De acuerdo a esto va habiendo diferentes fenómenos de violencia. ¿Qué es lo que tienen previsto hacer con los resultados de la investigación, concretamente, más allá de darlos a conocer? Con los resultados, nosotros ya desde antes de terminar la investigación, desde que empezamos a tener algunos resultados provisorios, estamos presentándolos a las autoridades. O sea, la idea o nuestro objetivo sería que las autoridades tomen conciencia de que la relación entre los policías y los jóvenes es un problema. O sea, es un problema que tienen que abordar las autoridades políticas. Ellos no lo ven como un problema, las autoridades. A lo sumo, el problema ahí son los jóvenes que son violentos, son delincuentes, y entonces la solución que siempre se prescribe es más policía. Nosotros creemos que ahí hay que mirar otra cosa. Hay que formar bien a los policías, hay que tener una presencia en el territorio de las mismas autoridades políticas para controlar a la policía, para poder recibir denuncias. Hay una serie de recomendaciones que estamos haciendo, que la idea es llevarlas a las autoridades para que puedan evaluarlas y, eventualmente, desarrollar políticas públicas.